con gator de viernes a nombre hija tome agua Lleva a la delantera el equipo azul aquí va uno por bajo Melo, aquí por la callecita por esta de aquí abajo, o le pasamos o le adelantamos ahí, mejor después del puente y nos vamos por bajo de la presa para llegar, para ver cuando llegue corre Angie, corre mamá, por eso eran las entrenas de las mañanas bicho, métanle ustedes también aquí vamos adelante aquí, aquí, aquí aquí vamos aquí vamos ok El equipo celeste Parece que va a tomar la ventaja A ver después, después, después A las bichas denle agua Vamos a ver Llega llorando de dolor Con un solo pie Y el equipo rosa Digo celeste Aquí tenemos un pequeñito problema Tenemos un pequeño problema Tenemos un pequeño problema Ok 11.46 Ah, no está mal No está mal Los kilómetros eran 11.46 Ahorita va la primera accionada En silla de ruedas A que le hagan Un masaje en la pata Ok 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 Hidrátense Tomen agua Ah, ya vamos a ver Ya vamos a ver cómo sigue Ok No, ahorita no sé Hidrátense Tomen agua Recupérense Para que vean que esta competición No va a estar nada fácil Parecía fácil ¿Verdad que parecía fácil? ¿Verdad que parecía fácil? Los dos equipos estaban en iguales condiciones Prácticamente llevaban a una coja cada una Porque, ¿qué le pasó Caterin? ¿Qué le pasó? Ya no puedo de silla Sí, porque yo he visto que para correr no tiene velocidad ni forma Ni resistencia para correr Yo la traíamos Bueno, a ver, sí Es que ya ¿Te acordás como la Andrea va? Ajá Ajá Así se la vía a ella Como ya no puedo, no puede Se aguadea Se aguadea Se anante Sí, porque usted la traía No la tiró Ruma a aquella No, no, pues no Rápido Ok Ok Descansen Tiene que correr todas las mañanas Ah, pero acuérdense que ya Ustedes tuvieron la ventaja De que ustedes todas las mañanas corrían Pero han así Viendo lucitas De las De las que corrían todos los días No, fíjense que yo creo que les sirvió Les sirvió a ustedes que han corrido Porque No, la que sí la hizo La que sí la hizo Las que más sufrieron Del otro equipo Fue la Chiclín ¿En qué equipo va la Chiclín? Sí, nosotros Ah, vaya, la Chiclín Que no entrenó Sí, venía viendo lucitas Sí, ya después se recuperó Pero yo pensé que iba a caer Y de este equipo La Estelita Que tampoco he entrenado La vi como que Mirando lucitas, ¿verdad? Luego la Nayeli aguantó Resistió La Carmen resistió Ya llegó Jadita Ajá A pesar que son gorditas La norma que le venía impulsando Esta bicha la vi también Las últimas Eso es porque No tomaste En serio Los entrenamientos Porque para malas gorditas Como la Nayeli Venían adelante De vos No, Angie Tenés que meterle Un poco más de seriedad Vaya Señoras y señores Damas y caballeros Mi decisión Está tomada Pasen por favor Ambos equipos Me presta la regla Por favor Porque yo necesito Hacer uso de las reglas Ok La cosa es así Dice Las reglas Llegar todo el equipo completo El equipo azul Llegó el equipo completo Hasta la línea De allá Si se observa Tomar atajos A un equipo A algún integrante De equipo Será punto nulo Y todo Marchó Bien No hubo atajos Pero Había una regla Específica Que decía De la siguiente manera Los quintales Deben llegar Completos Y sin romper Así que Ahora vamos a ver Si el equipo azul Que ganó Logró Entregar Esos quintales Sin romper Y completos Allá está Un azul Dos azules Tres azules Cuatro azules Y tenemos Un quinto azul Roto Así que Vamos a hacer Vamos a hacer Valer la regla Es cierto Habían llegado A la línea Pero Ese desperdicio Y aunque me digan Que lo van a recoger Ya no se vale Por lo tanto Por lo tanto Equipo azul Equipo rosa Déjenme decirle Que en este momento Ustedes se encuentran Empatados Este punto Queda Nulo Por no haber entregado Los sacos Como tenían que ser Así que Desde ahora Para allá Empiezan a contar Los puntos ¿Entendieron? Las reglas Están para cumplirse Y no importa Si ya había cruzado La línea Le hubieran ayudado A bajarlo Lo hubiera puesto Despacito Como sea Pero era Uno de las reglas Que tenían que cumplir Así que Esto se encuentra Cero por cero Empezamos Empezamos Dos de cero Ok Vaya Equipo rosa Lo veo desanimado ¿Qué está pasando Equipo rosa? Airbenders Airbenders ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Guerrera Angie ¿Qué está pasando Con usted? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me sirvió Porque no corría Ah Sí, eso faltó Porque nosotros Que estábamos corriendo No estábamos Hay que aplicarla Pero Nosotros vamos bien Vamos bien Pero hay que meterle más Exijámonos Exijámonos A la hora que él dice El siguiente juego Escuchen las reglas Y apliquemolas todas Chico Nos ayuda a recoger Los maíces Por favor Melo Los que están de ayudante Nos ayuda a poner Por ahí En un ladito Que no estorben Los quintales de maíz Ajá Ahí En ese claro Lo pueden poner O allá detrás De las llantas Detrás de las llantas También pueden ponerlo Cuidado con el saco De maíz Por favor Porque no podemos Seguir desperdiciando Ah, no Mire Dos sacos fueron Equipo azul Fueron dos sacos Que rompieron No fue uno Fueron dos Sacos Que rompieron Que desperdicio Dios mío Ok Consejo Para ustedes Equipo celeste Pongan atención A los pequeños detalles Y distracciones Porque eso es crucial En este juego Así que Ustedes perdieron La ventaja Del uno cero Pero Fue error de ustedes Así que Ni modo Vamos a ir a ver Cómo está Equipo rosa Vengan a animar A su A su integrante Por favor Vamos a ver Cómo está Vamos a ver Mientras el equipo Celeste Pues por ahí Está Viendo El siguiente ¿Quién? Pero luchó ¿Luchó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, daba lástima Pobre Ok Vamos a ver Ya le cumplimos Para el dolor Intramuscular Ya le están dando Medio físico Ok Pero no va a poder correr Puede dar una ruptura Tiene el tendón De aquí Es que Fíjense que equipo Ustedes le faltó Porque si sabían Cómo iba la bicha Lo que tenían que hacer Era llevarla Prácticamente A cucucho Desde el principio Porque Prácticamente Tenían que Tomarlo Como que era Un saco más Seis O sea Lo mismo pesa Y es más fácil Que se enganche Ella Que Un saco ¿Cómo se siente? Guerrera ¿Duele? Sí Mucho ¿Va a seguir participando? Los brazos Para ocupar en esto Pero viene La decisión ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? ¿Va a seguir?